No tengo miedo a nada, consigo ser valiente Buscando sentimientos que perdí por siempre Para tener un motivo en esta vida hice más fuerte Lucharé por esas metas que teníamos y perdiste Sobrepasé los muros que bloqueaban mi camino Me intentaban derrumbar pero el que luchaba sin miedo Me enfrentaba a contrasientos y lo daba por perdido Me encontraba en el infierno tras haber tocado el cielo Tuve la muerte de cerca, incluso he pensado en matármelo Miraba todo oscuro y no sabía por dónde ir El amor que me hizo fuerte me volvió muy vulnerable Pero yo olvide las penas, me propuse a resistir Si el pasado ha sido triste y el presente es una mierda Cambia tu futuro, cuesta conocer lo malo Cambia de camino y alejate de la niebla Que te aleja de la gente que siempre estará a tu lado Alza tu mirada y dime lo que puedes ver Cada nube una oportunidad se ha echado a perder Momento, sin breve intento Dejaron marchar algo que no volverán a ver Alza tu mirada y luego dime lo que harás En cada estrella hay un sueño que se supo realizar Y en el momento sigue brillando Luchando por la luz que nunca se apagará Voy a un ritmo distinto, quiero dejar de cantar Veneno desde la sucia madre tierra Cada vez que me oxigeno Hoy soy menos tierno pero más consciente De que mis límites surgen de mi mente Tengo presente que debo luchar Continuar por esta senda Casi todos los errores son por culpa de esta enmenda Entiendan que hay un mundo que guardo bajo la almohada Que es mi turno de voltearle y sentir frescor en la cara Un día me dije Kevin no puede seguir así Y entonces renací, volvió a vivir Y sonreí, convertí mis secas lágrimas en corceles salvajes Y de cárceles de estos parajes escapé sin ti Ahora me preocupo de mí Ya que es lo que hace todo el mundo Ya no sucumbo a los golpes que quieren brindarme fin Me siento más feliz en mi positiva burbuja Porque en la calle soy ciervo Pero aquí yo soy el king Alza tu mirada y dime lo que puedes ver Cada nube una oportunidad se ha echado a perder Momento, sin prueba e intento Dejaron marchar algo que no volverán a ver Pasa tu mirada y luego dime lo que harás En cada estrella hay un sueño que se supo realizar Y en el momento, sigue brillando Luchando por la luz que nunca se para Hey, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Va, deja de yo requear Vamos a ver si podemos con esto Levanta con la cabeza alta Aparte el pelo de la cara Cada batalla luchada es una batalla ganada Canta, haz lo que te dé la gana Si tú no la mantienes, quema, mantén ella La esperanza aguanta Hazlo por todo aquello que te importa Hazlo por esa sonrisa de esa peli roja tonta que se ha ido Mírate al espejo, te digo Mira ese tío que ves diciendo que te has convertido Sécate las lágrimas y lucha como siempre dice La mirada al frente dejando atrás todo lo que perdiste Pero lo que cometiste, deja de lamentarte Te estoy diciendo que luches lo que seas el que ganes siempre Te veo y no te reconozco Mira, sé que estoy un año duro pero el mundo sigue y gira Contigo o sin ti, la excepción es solo tuya Volverás y el que eras es el futuro Para que luchas Alza tu mirada y dime lo que puedes ver Cada nube una oportunidad se ha echado a perder Momento, sin breve intento Dejaron marchar algo que no volverán a ver Alza tu mirada y luego dime lo que harás En cada estrella hay un sueño que se supo realizar Y en el momento sigue brillando Luchando por la luz que nunca se apagará Seduction Luchando por la luz que nunca se apagará